Mi nombre es Fernando Candioto y estoy aquí en la ciudad de Posadas para un seminario que vamos a desarrollar en el que vamos a hablar sobre un tema, o en el título del seminario es Liberando Obstáculos. Cuando hablamos de esos obstáculos nos referimos a aquellas actitudes internas y acciones, internas y externas, que no permiten que el potencial divino y los poderes internos que todos los seres humanos tenemos se manifiesten en nuestra vida. En nosotros está toda la inteligencia, toda la sabiduría, pero cuando la gente dice no sé, no entiendo nada, o soy burro, soy bruto, soy corto de mente, esa sabiduría no se puede expresar. Esto está dirigido a todo público, no solamente a personas que tengan ya algún conocimiento sobre metafísica, sino a todas las personas que estén interesadas en aprender cómo resolver sus problemas y ser felices. El viernes 6 a las 19 horas, los esperamos en el Hotel Julio César en la ciudad de Posadas y el día sábado a las 18 horas en Iguazú.